Ana María Ana María la que conocí en mi vida Tiene en tus lindos ojos una mirada que mata Cuando me ausente de mi tierra tan querida Yo no te olvido mi linda flor vallenata Oye mi Ana María mi rosa primaveral Por lejos que me vayas nunca se podré olvidar Oye mi Ana María linda flor primaveral Por lejos que me vayas nunca se podré olvidar Cuando regrese voy a hacerte un manantial Con el cristal que da la naturaleza Pero no quiero que te vayan a mirar Ni mucho menos que contemplen tu belleza Oye mi Ana María mi rosa primaveral Por lejos que me vayas nunca se podré olvidar Oye mi Ana María linda flor primaveral Por lejos que me vayas nunca se podré olvidar Ana María la que conocí en mi vida Tiene en tus lindos ojos una mirada que mata Cuando me ausente de mi tierra tan querida Yo no te olvido mi linda flor vallenata Oye mi Ana María linda flor primaveral Por lejos que me vayas nunca se podré olvidar Oye mi Ana María linda flor primaveral Por lejos que me vayas nunca se podré olvidar Cuando regrese voy a hacerte un manantial Con el cristal que da la naturaleza Pero no quiero que te vayan a mirar Ni mucho menos que contemplen tu belleza Oye mi Ana María linda flor primaveral Por lejos que me vayas nunca se podré olvidar Oye mi Ana María linda flor primaveral Por lejos que me vayas nunca se podré olvidar